y que lo que en que año que estamos lo que hay dios mío loco yo pedí mi vida loco durmiendo manito tranquilo que tenemos la cosa resuelta ahora vamos a romper todos los instrumentales todos los tutoriales de jenzy el canal que va a romper y toda la vaina que estamos en ya tú sabes a vaina es ya tú sabes esa misma vaina lo primero que tenemos que hacer de agarrar mentira eso no es así eso no es así no se lleven de eso vamos a fluir la vaina bacana lo que vamos a hacer es una base de dembow dos mil setenta dos mil ochenta como ustedes quieran todos los dos mil pero menos los míos porque los míos están clavados ustedes me entienden vamos a una vaina bien una vaina bacana una vaina moderna entonces vamos a la intro porque tuve que beautiful perfecto mi gente ya que tenemos el programa abierto el FL Studio una vaina sencilla como siempre yo uso el FL Studio yo no uso otro programa yo no uso otro down como le dicen yo uso el FL Studio es problema resuelto ok vamos a poner el tiempo en 120 120 menos de ahí no porque no quiero menos de ahí es 120 ya nos fuimos en 120 buscamos un kick oye ese una percusiones otras percusiones eso es como una conguita tú sabes una conguita y esto es un cencerro mi gente llegaron un cencerro eso es un cencerro lo vamos a hacer sencillo es una base de dembow esto se hace de una vez esto se hace en menos de 10 minutos me entiendes vamos a poner el key normal en cuatro siempre en cuatro los primeros el primero de cada cuatro va a sonar así bien perfecto vamos a darle un poquito más de hop para que suene más duro que suene más duro vamos a darle un edición a esto vamos a limpiar esta colita aquí que me suena sucio la pasamos para acá ahí ya está pasado bien perfecto vamos a poner el SNE ahí en cada ustedes saben la secuencia ya más o menos del dembow verdad ustedes saben cómo poner el SNE y cómo poner el key y el va a sonar así diablo que lindo suene esa banda diablo yo extraño hacer tutoriales pero ya volvimos loco ya volvimos ya nos despertamos ya oye me creo que entonces la percusión esta percusión la vamos a poner aquí ve como que sea una percusión que no sea tan tan alta así como tan chillona eso es una vaina para rellenar ese espacio que está como medio solo pero va a sonar una vaina bacana lo pongamos en cada tres de los negros de la fila de los negros en cada tres no en cada dos mi gente tranquilo que le damos uno para adelante y ya yo sé que no están escuchando nada la gente de live porque yo tengo un live en vivo ahora mismo porque la gente está en el tema con uno pero tranquilo que ustedes van a escuchar qué es lo que eso con galletitas cuando un nuevo ponga esta vaina bacana mi gente vamos a poner esta vaina aquí como esto es una conga que yo tengo con un esné eso lo hice yo mismo yo agarro una conga te meto un galletón de verdad para que tú te deje estar fresco dentro metido porque por eso lo tuyo y lo mío siempre fresco echa para allá ok qué problema con este micrófono loco este micrófono este palomo el problema es la baile la siguiente y la baila la cuestión y la baila que yo puse una conguita y un esné suavecito con un jajai por abajo y suena un sonido así y por eso suena lindo porque yo lo hice vamos a poner en el tercero de cada rojo tuve la base ya como una base que está rellena pero yo no la quiero que sea tan movida así tan rápido vamos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle aquí en esta percusión es la vamos a quitar eso y lo vamos a dejar así con los primeros solamente con los primeros que viene siendo es y ven siendo el otro y entonces este también vamos a hacer lo mismo no lo vamos a dejar así en secuestión tan 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 rápida entendiendo más o menos lo que lo estoy explicando es el atago entonces lo que vamos a hacer mi gente que vamos a copiar los toques del esné y se lo vamos a poner al cencerro es el cencerro pero el cencerro va tocado diferente va con el inicio de cada uno para que pueda machucar al flow del kit y tenga una presencia bien bacana entonces nos vamos al piano roll del cencerro y en esto de aquí que vienen siendo más o menos como la segunda el segundo choque no el primero porque el primero viene siendo ese ya ustedes saben cuál es el primero de su loquera y lo vamos a bajar un poquito ya usted mente entendiendo una buena bien una buena bacana vamos a buscarle un bajo para que la base no se escuche tan vacía así porque lo que le da el piquete del bajo el foo uno jordan de esos de los que tienen abulín así gordo vamos a buscarle un héroe ahí no sé no me gusta a ponerle este de mi socio leo jajajaja esa la tabuel le ponemos su evaluación ahí para que eso es para que cuando yo toque el héroe si yo lo toco así ya que se pare inmediatamente porque al veces que el héroe vamos a quitarle vamos a deshabilitarle eso para que ustedes vean sigue directo vea y se oye feo wow ahí un secote un graf un bajo a boca un bajo a pescado y un bajo yo te sabe entonces le ponemos eso y ahí podemos tocar todo y no va a ser esa distorsión fea vamos a poner una manachidora y vamos a buscar un tono de bajo que no sea tan para abajo o sea que no sea tan grave que sea algo un poquito agudo que no sea tan grave en el sentido de muy pesado porque eso es lo que está pasando ahora que están haciendo los tonos de los bajos en una escala que sea un poquito más entendible en lo que tipo porque no todos los que tipo están reforzados para aguantar un bajo que estén tú sabes en el fondo que lo de fondo es de una vez me gusta ese vamos a poner aquí vamos a poner una melodía de un bajo que esté que esté como hablando vamos a ver si me sale algo oye que lindo wow que beautiful loco que beautiful que beautiful mi gente eso es un dembow ya pegado esa vaina se pega ya eso los agarra los foques y mete a un guito y se pega la vaina claro porque así es así la vaina frente una buena sencilla una maldita vaina dura maldita sea tú sabes mi gente ya eso es todo eso es eso el tutorial de hoy tan aburrido no vea que hago le hago algo más no ya está bien vamos a seguir para la próxima ya ustedes saben suscribirse al canal vamos a romper de nuevo vamos a romper ya estamos activos de nuevo es que estamos activos de nuevo no es checha ni relajo ya el figuele puede decir porque el figuele que se ponía está chateando y ya está mandando vaina y buena rara pero ya estamos activos de nuevo suscribirse para más vídeos como éste ya tú